¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es posible, sí, todo es posible Todo es posible, el amor te hace libre Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Su amor me liberó, él me sanó y me rescató Creo, 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 creo Su amor me liberó, él me sanó y me rescató Creo, 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 creo Todo es posible, sí, todo es posible Todo es posible, el amor te hace libre Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe Mueve la montaña, vuela como aguila Con fe, sí, ten fe